Hoy te traigo la mejor clase de la SVA carnal y este arma está en el meta definitivo de Warzone, muy probablemente el mejor arma actualmente de Warzone porque sé que mucha gente va a decir que hay muchos armas, muchos fusiles de asalto, pero esta mejor clase es mejor que actualmente todo. Ya saben que esta SVA se utiliza de hecho todos los proplayers, yo creo que la van a utilizar en el mundial, lo siguen utilizando en torneos y es que quiero que veas lo que revienta, obviamente no se usa en modo automático, la cambiamos picándole a lo que vendría a ser la flechita izquierda a modo automático y esta cosa revienta mucho porque me están invitando a un grupo, la mejor clase es esta, hay muchas variaciones pero bro, te quiero regalar 100 dólares carnal. Antes de ir con la clase te recuerdo que estoy haciendo un sorteo de 100 dólares entre todas las personas que se suscriban a mi nuevo canal, comenten en su último video y descarguen la aplicación de Connect que es una app en la que literal puedes buscar proplayers para jugar ranked, hacerte nucleares, solo haces esas 3 cosas bro y entras en el sorteo de 100 dólares que lo realizaré en un mes. Yendo ahora si con la clase bro, obviamente ya descargaste Connect porque nadie se va a perder su sorteo de 100 dólares si ya te suscribiste a mi canal vamos a empezar con el silenciador VT7 Spiritfire, esta clase es perfecta para alcance y también para velocidad de las balas y control de retroceso por eso no le ponemos el casus porque no estamos utilizando este arma muy muy en el modo automático y muy muy a largas distancias es buenísima si le ponemos solamente el VT7 Spiritfire porque nos da más alcance y aparte control de retroceso también como estamos utilizando este arma en modo simo automático no necesitamos mucho control de retroceso y en cañón tenemos que poner el primero que nos da máximo alcance, máxima velocidad de las balas y control de retroceso hermano perdón si mi voz está súper ronca bro, me tragué muchas podias ayer y no puedo hablar luego obviamente carnal le tenemos que poner esto hermanito, balas de gran peso, la munición de gran peso máximo alcance y velocidad de las balas, ve lo que tenemos de alcance y velocidad de las balas, es súper súper bueno la STG si he visto que mucha gente la ha estado utilizando y está buena pero bro siento que todavía esta cosa si muy muy rota, 60 balas que hace que este arma sea súper súper buena y ya por último le ponemos la mira ya gladdes ahora esta es la primera variación de la clase pero yo también te tengo una segunda variación si quieres utilizar una SVA en modo automático, si tú no eres bueno picándola al dedo si no eres bueno utilizándola en modo semi automático que ya saben que el modo semi automático es el que es para ráfagar ráfaga si tú prefieres utilizarlo en el modo este mero, con esta clase vieron que se mueve mucho entonces como tenemos que moverla, el 9T7 Spiritfire no le tenemos que poner eso le tenemos que poner aquí si el freno casus, luego en cañón como ven aquí el mejor siempre va a ser el cañón de precisión y yo aquí si les recomiendo que no pongan las balas de munición de gran peso sé que nos va a quitar bastante, nos quita bastante velocidad de las balas y alcance de daño pero si tú crees que controlas así bien el arma, déjalo así y pruébalo tú dices ok, o sea lo controlo bien, no está tan mal, a largas distancias ok, lo controlo bien pero esto no tenía placas y ya cuando tiene placas la raza es diferente todavía se puede controlar un poco pero se va un poco el retroceso ¿me entiendes? ahora si tú quieres máximo control de retroceso, quita la mira ay que yo no tengo voz y le pones la empuñadora, apoyo pesada a Bruin y ya esto pues es un láser, no tiene mira pero bro, o sea sigue siendo buenísima este arma es mi favorita y esta clase también sigue pegando muy duro utiliza la que tú quieras, la que tú te sientas cómodo pero para mí la mejor sí o sí es en modo sima automático porque aparte mata mucho más rápido y hace que este arma sea el meta definitivo de Warzone todos los propiedades lo utilizan en modo sima automático o sea ve eso bro, no se mueve nada y aparte mata más rápido si tienes un buen dedo utilízala ya bro y suscríbete nos vemos en el siguiente video pa